Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Piccoli. Con esta presentación poco ortodoxa les queremos mostrar de qué va a tratar el programa de revista de Quintana Roo. Vamos a tener muchas cápsulas dentro de este programa y muchos hosts y conductores. La idea es que el programa sea muy dinámico, muy entretenido y que el televidente se sienta identificado con cada cápsula y pueda verlas como muy familiares y todos los días quiera seguir nuestro programa. Una de las cápsulas que vamos a tener en este programa es de Pet Friending. Todos, todos tenemos una mascota, grande, pequeña. Y bueno, la idea es mostrarles las formas de los cuidados, las cosas que hay que tener en cuenta y buscar determinados tips que les daremos a los televidentes para un mejor cuidado de ellas. Después nos vamos a enfocar un poquito lo que tiene que ver con las tendencias en redes sociales. Uno de nuestros hosts nos va a estar presentando cuáles son las novedades o los títulos más resonantes en redes sociales cada día o cada semana. Después tendremos otra cápsula que se va a tratar del horóscopo. Ya muy conocido este tema, pero bueno, la gente lo pide y la idea es mostrarles un poquito del tema de la astrología y lo que nos depara el destino. Luego tendremos una cápsula muy interesante que se llama Accelerate donde va a haber hosts que nos van a estar llevando a lo que son los deportes extremos. Ellos van a interactuar con estos deportes y van a ser parte de ellos. Van a llegar, van a ver de qué se trata, nos van a mostrar de qué se trata y van a hacerlos. De esta forma el televidente va a ver cómo son y poder decir, bueno, ok, voy a ir a practicarlos y es una forma también de acercarlos a diferentes deportes que se practican en nuestro estado. Después tendremos la sección de fitness o acondicionamiento físico donde un personal trainer nos va a estar mostrando diferentes tipos y características para el cuidado de nuestro cuerpo. Siguiendo con la parte deportiva, va a haber una cápsula que está enfocada a atletas de Quintana Roo. Esta cápsula en especial va a ser hecha por mismos deportistas, o sea, los hosts y los conductores van a ser deportistas que son de alto rendimiento. Nos van a estar mostrando diferentes historias de vida, cómo llegan, cómo se prepara un deportista de alto rendimiento, cuáles son sus exigencias, por las cosas que tienen que pasar, los apoyos que reciben y, bueno, un poquito del día a día y sus historias de vida. Seguiremos con otro de nuestras cápsulas que tiene que ver con espectáculos, tendencias y un poco de moda. En esta cápsula mostraremos un poquito lo que está en este mes o en estas semanas, qué es lo que nos depara en la parte de espectáculos, los que llegan aquí al estado, dónde se harán para dar todos los tips y lo que el televidente necesita para estar más cerca de sus artistas favoritos o de los espectáculos que llegan aquí al estado. Seguiremos con una cápsula de gastronomía. En esta cápsula vamos a mostrarla de dos formas muy atractivas. Uno de los hosts va a interactuar con chefs, generalmente van a ser chefs que son de restaurantes muy conocidos, o en la parte de hotelería, donde nos van a estar mostrando las recetas de estos chefs. Otra de las versiones de esta cápsula van a ser de otro host recorriendo restaurantes en particular y cocinando con los chefs de restaurantes, que nos muestren los secretos de su cocina y cómo preparan los diferentes platillos. Otra de las cápsulas va a ser la de zona urbana. Esta cápsula es muy entretenida por los personajes que van a estar interactuando con la gente y se va a tratar básicamente de unos chicos que van recorriendo nuestra ciudad y que van mostrando todos los artistas callejeros, artistas plásticos, músicos locales, que muchas veces no tienen cabida en otros medios o en otros lugares y la gente no sabe que existe. Ellos van a estar recorriendo todos estos lugares y nos van a estar mostrando un poquito de esto. Esta cápsula se va a llamar Destinos, donde los hosts van a estar recorriendo todos los destinos que tiene nuestra región. Nos van a estar mostrando la hotelería, un poco de las actividades, también un poco de gastronomía y un poquito de tendencias con respecto a lo que tienen que ver o a dónde tienen que ir los turistas cuando llegan a nuestro estado. Otra de las cápsulas va a ser de bienes raíces. Esto tiene que ver un poquito con lo que está creciendo nuestra ciudad y nuestro estado y donde vamos a mostrar las diferentes opciones en bienes raíces y estilo de vida que tiene nuestra ciudad. Este host va a estar recorriendo los diferentes complejos y nos va a mostrar sus beneficios, de qué se tratan, el tipo de construcción, los que tienen parque, los que no tienen parque, los que son departamentos enormes, los que están con vista al mar, los que están metidos en el medio de la selva y las diferentes opciones que tenemos para hacerlo. Bueno, les voy a contar un poquito la dinámica del programa. El programa tiene muchas cápsulas, como verán, y lo que vamos a hacer es estar intercalándolas para que el televidente se sienta más a gusto, más identificado y a su vez que pueda verlas en los diferentes días. Algunas de ellas irán en capítulos. ¿Para qué? Para lograr esa captación y que el televidente quede prendido con el programa. Otra de las cosas que vamos a buscar con este programa es mostrar que en televisión también se puede hacer cine. Vamos a buscar de enfocarnos y de mostrar una calidad que habitualmente no se ve en televisión. Y la forma de grabar y de transmitir va a ser más cinematográfica que a lo que es televisión hoy en día. Eso es un poquito lo que vamos a tratar de mostrar en este programa. Después de esta breve presentación, poco ortodoxa, por cierto, como se los dije al principio de esta cápsula, quedamos a sus órdenes. Esperamos que les haya gustado este material y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.